Yo le dije a Mario Herrera que ese asunto de anunciar una alianza presidencial fue una mala estrategia, incluso decir las reglas de juego. Anunciamos una alianza presidencial que el que quede en tercer lugar apoya al que quede en segundo lugar. Y yo le decía a Mario, muy mal, porque si se arma, el propósito de una alianza es llegar al poder y derrocar al partido de gobierno que está en su elección. Al tú anunciar esto tan temprano y de esa forma, lo que vas a crear es que tanto la fuerza del pueblo como el PLD se concentren en competir entre ellos dos para el segundo lugar. Y en esa competencia se van a debilitar. Y solamente va a ser aprovechado eso por el partido puntero, que cuando se anunció esa alianza, se anunció por una necesidad de que veían que en las encuestas Luis Abinader estaba muy por encima. y ellos admitieron eso en el momento en que dijeron, no, tenemos que aliarnos y para las presidenciales. Es la única forma que podemos ganarle al presidente porque tiene unos niveles de aceptación demasiado altos. Entonces, yo hubiese, la alianza era necesaria, pero en primera vuelta. No con esas reglas, bueno, no, vámonos, y en segunda, si hay una segunda vuelta, entonces el que quede, tercero apoya al segundo. No, porque en ese proceso se iban a debilitar compitiendo entre ellos. La definiste mal. ¿Perdón? La definiste mal. Porque aunque tú asumas que debe ser así, ¿verdad? Que es lo más probable, no necesariamente puede quedar en segundo, puede quedar en primero, y como quiera no ganar en primera vuelta. Porque la idea es que el que clasifique, apoya al otro. Imagínate tú, en el político caso, que pasa la primera vuelta y Luis Abinader queda en segundo lugar. Que es posible. Sí, pero todo es posible. Pero la necesidad de esa alianza fue porque ellos estaban, las encuestas le daban de que no, ninguno, ni la fuerza del pueblo, ni el PLD tenían posibilidad de quedar primero en primera vuelta. Pero que no fue por la encuesta, sino por la unificación de fuerzas. Porque te repito, la encuesta en ese momento son fotografías del momento. Y en ese momento Luis Abinader estaba muy alto. Ahora está más bajito. Y la tendencia que se ha visto, o sea, ha fluctuado mucho del presidente, pero la tendencia era baja. Y de la oposición a su vida. Yo lo que te digo es que la interpretación correcta es el que clasifique. Porque el que clasifica puede quedar en segundo o puede quedar en primero. Y aún no ganar en primera vuelta. Sí, perfecto, exacto. Pero al total es lo mismo. O sea, fue un error anunciar eso de esa forma porque la concentración se va a dar en la lucha entre el partido, los dos partidos que están llamados a unirse en segunda vuelta. Van a dar una lucha donde se van a debilitar y el único beneficiario de eso va a ser el partido de gobierno. Y hay unas declaraciones muy interesantes de Rosario Espinal, quien advierte a esta alianza Rescate RD de que no, señores, olvídense de segunda vuelta. Es decir, ya tienen que definirse ahora en primera. No se pueden arriesgar en una primera vuelta. Por eso, por la debilidad que se está notando en esa competencia entre el PLD y la fuerza del pueblo. Sí, mira. Oye lo que pasa. La estrategia, o sea, es una recomendación de Rosario y tiene asidero estratégico. ¿Qué es lo que ella sostiene para mí? Ella lo dice no porque la estrategia es incorrecta, porque para mí es correcta. Por ejemplo, tú forzara una posible segunda vuelta que cada partido de oposición gerente su fuerza electoral para medirse propiamente, porque ya el PLD se midió sin Lionel. O sea, con 38%, ¿verdad? Con el contexto de que era gobierno en el momento, de que Lionel estaba fuera del gobierno, de que Lionel pactó con el PRM. O sea, que el porcentaje que destacó Lionel en el 20, no necesariamente es el que él pudo haber sacado yendo solo. ¿Entiendes? Uno, se demostró que la mayoría del PLD, diría, se quedó en el PLD en ese momento, cuando Lionel se dividió. Incluyendo mucha gente que lo apoyó internamente en el PLD. Recuerda que él sacó como 900 mil votos en las internas del PLD. Pero en las generales sacó 300 mil votos. O sea, que ahí 600 mil personas que no le apoyaron a su candidatura presidencial, aunque querían que fuera candidato en el PLD. ¿Tú me entiendes? O sea, que la estrategia de que cada quien articule su fuerza electoralmente para luego unificarse no es mala. Lo que yo identifico que está recomendando Rosario es en el contexto de que como la alianza está programada para una segunda vuelta y no para una primera, entonces los tres partidos involucrados saben que los sobresfuerzos que hagan en primera vuelta pueden faltarle para la segunda, porque en la primera no va a resultar el efecto que es de una victoria. Entonces dice Rosario, basándonos en esa premisa, puede ser que los tres actores, los tres partidos y los tres líderes, al confiar, no el confiar, sino al esperar la segunda vuelta y su esfuerzo no sea eficiente en esta primera, eso lo aprovecha el presidente Luis Abinader para ganarle en primera vuelta. Y si con el esfuerzo real y completo y le entrega la decisión en primera vuelta de los tres partidos de oposición, PLD, Fuerza República y PRD, trabajando realmente para ganar los tres, hicieran que el presidente, por ejemplo, saque un 48, por poner un número cualquiera, y no gane en primera vuelta, el hecho de que ellos esperen la segunda para hacer su esfuerzo, porque la segunda sí es que van a ganar, el presidente de ese 48 pudiera convertirlo en un 50 más uno y ganarle en primera vuelta. Yo pienso que a eso que se refiere Rosario, dice, bueno, no se arriesguen a esperar una segunda vuelta y vayan estratégicamente aliados en la primera, para que marquen una diferencia, ¿por qué? Porque a eso es lo que te acabo de analizar, súmale, que al dominicano, a través del histórico de votación que hemos tenido, que como tú bien dijiste al principio, desde el 96 para acá no tenemos una segunda vuelta, el dominicano, conforme se va acercando el día D, perfila quién va a ganar y se va por ahí, para no decir una segunda vuelta, quiere que se decida en la primera. Se dice Rosario, bueno, si ustedes de antemano le están diciendo al pueblo que por ustedes en primera no se va a definir, ustedes estarían dándole el espaldarazo a Luis, porque si van divididos en primera vuelta, le están dando implícitamente su militancia, míreme, no vamos a ganar en primera vuelta, por más que brinque, para que ellos van, bueno, si esta gente no se van a unir en primera vuelta, que gane Luis, van a unir en la segunda. Es que es algo elemental. Yo primera vez que veo el anuncio de una alianza presidencial de si hay segunda vuelta, yo nunca había visto eso. Sí, para mí... Nunca, señores, en Argentina, tenemos el caso de Argentina, el caso de Argentina recientemente, hubo una alianza, pero luego de los resultados de la primera vuelta, pero imagínate tú que Emilei hubiese anunciado y Burris antes de la primera vuelta, no, si no llegamos a, si no ganamos en primera vuelta, en la segunda nos vamos a aliar. Eso tiene sentido. Te doy mi parecer a eso y voy a ser arriesgado en este análisis que te voy a decir ahora, mi parecer. Para mí, para mí, eso se hizo así en ese momento, porque haber anunciado lo contrario influía directamente en las municipales y las municipales tienen una separación de las generales. Cada partido quiere su fuerza municipal. Ahora, las municipales no podían ir de manera efectiva en contra del gobierno sin una alianza estratégica. Está bien, pero tú puedes anunciar a las municipales. No, no, pero escucha, pero escucha. Tú la puedes anunciar, pero no a las presidenciales. Sí, pero que la dirigencia de los partidos querían alianzas presidenciales. Entonces, tú no podías anunciar a las municipales sin alianza presidencial. Entonces, lo mínimo que ellos... Escuche bien, déjame decirte el análisis. Entonces, ellos, la salida que les buscaron fue, bueno, vamos a anunciar una alianza presidencial en este sentido. ¿Para qué? Para que quede claro de que hay alianza presidencial. No en primera vuelta, porque no vamos a definir ahora quién es el candidato, sino que hay alianza para poder asegurar a la municipal. Y esto me da a mí como conclusión que automáticamente pase en la municipal, tú vas a ver que esa alianza va a anunciar. Escúchate diciendo ahora, es un análisis mío, arriesgado. Muy posiblemente la alianza anuncie, luego de las municipales, una alianza presidencial en primera vuelta. Yo creo que sí, porque... Con Leonel Fernández como candidato a la presidencia. No necesariamente, eso va a depender de los resultados municipales. Porque no es verdad. Escúchate lo siguiente. Si van a anunciar una alianza presidencial, luego de las municipales, ¿qué están esperando? Los resultados municipales. Y no es verdad que un partido, por ejemplo, si el PLD te saca 20, 30 alcaldes más que la Fuerza del Pueblo, te saca 20, 25 diputados más que la Fuerza del Pueblo, le va a regalar la candidatura a Leonel. Yo no creo... Ahí tiene que haber otro tipo de acuerdos, ¿me entiendes? Yo no creo que sea otro candidato que no sea Leonel Fernández. Yo tampoco. Porque Abel Martínez, señores. Señores, Abel Martínez lo que ha venido es bajando su porcentaje ante cuando se hacen las mediciones y progresivamente. Y las informaciones que uno tiene es que... No, pero que eso son encuestas, mi hermano. Eso son encuestas. Las verdaderas encuestas son las elecciones. El PLD sacó en el 2000... Y lo digo, no en ánimo de defender a Abel, sino de analizar los resultados electorales. Miren, las verdaderas encuestas siempre son las elecciones. Porque las encuestas que salen de las encuestadoras son guerras electorales. Cada quien saca sus encuestas. En las encuestas, en las encuestas, por ejemplo, parcializadas con Leonel, él tiene un 40. En la del PLD, Abel tiene un 35. Estamos casi en febrero. No, pero que vamos a ver cómo se han hecho las elecciones municipales. Para esta fecha ya hasta el penco había aprendido ya. Hasta el penco había aprendido. Lo que quiero decir, señores, lo que quiero decir es que independientemente de lo que dice Mario y las encuestas, porque yo no solamente iba a hablar de las encuestas que manejan percepciones públicamente, sino de las encuestas internas que se hacen, a las que uno tiene acceso, Abel Martínez viene bajando sostenidamente. Pero la muestra más es, muestra más fehaciente de eso es que usted no ve movimiento en torno a Abel Martínez en los sectores externos, que han cobrado mucha importancia, sobre todo desde la era de Leonel Fernández. Los sectores externos importan muchísimo y usted no ve esas acciones. Usted no las ve. Abel Martínez inauguró un comando de campaña recientemente y yo pasé por ahí. ¿Y esto? No hay. Maracaño no había, mira, un alma. Un alma no había ahí. Y en cualquier colmatito de mierda de campaña de PRM que está en el gobierno, tú ves gente, 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 gente. Es más, hasta en lo de... El gobierno... Hasta en lo de... No, pero es una cosa. ¿Y tú no viste los videos de Nenei? ¿Tú sabes? Diciendo que el presidente dijo que el que no... Sí, sí, está bien. Como tú quieras, como tú quieras, pero de todas formas, está coaccionando. Pero hasta en lo de... Pero estoy una cosa. Hasta en lo de Pedro Jiménez, que es candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo. Tú es movimiento. No, pero Pedro trabaja. Y del PLD hay poca cosa. Yo creo que Abel Martínez, lamentablemente, ha salido más mal candidato de lo que se pensaba. Honestamente. Sí. Honestamente. Tú sabes que yo... Y me parece que eso es cuestión de tiempo para que en primera vuelta se anuncie una alianza. Porque es que el PLD no puede darse el lujo de perder tantos puntos y llegar así a primera vuelta. No puede. Sí, no, yo creo que independientemente... No debe. Es contraproducente. Independientemente de lo que pase en las municipales, yo no creo que sea Abel el candidato en una posible primera vuelta. Independientemente que el PLD arrase en las municipales, no van a poner... Abel no va a ser candidato. Es que Abel... Y esto sería un... ¿Pero en qué tú te basas con eso? Mira, esto sería... Si yo arrase el PLD... No, mira Mario, yo me baso en que estamos en febrero y que Abel viene, como dice Edwin, decreciendo. Y que para esta fecha, un candidato, un candidato como Gonzalo Castillo... Disculpa, un candidato como Gonzalo Castillo, para esta fecha, venía creciendo. Incluso él, Gonzalo Castillo, el penco, acuérdense. Y Abel viene bajando. Entonces, es un asunto de estudio esto, este caso de Abel Martínez. Y creo... ¿Por qué Abel Martínez no ha crecido? ¿Por qué Abel Martínez no se ha podido consolidar como una figura nacional? No ha podido. Está sindicado a Santiago. A Santiago. Y creo que hay que analizar a ver si es el hecho de que por primera vez... Un candidato de un partido mayoritario a la presidencia ostenta, al mismo tiempo que candidato, una plaza como esa. Como una sindicatura de una ciudad tan importante. Es la primera vez. Hay que ver si eso... No recuerdo. O sea, no recuerdo otro caso. No recuerdo otro caso. La verdad no. ¿Balaguer? No, no la vi, no la vi. Dime. No la vi. No, no, es que no lo hay. Entonces, parece que eso parece que le ha afectado. Y que no supo como desligarse de eso y posicionar su figura a nivel nacional. Salir de eso. Soy el alcalde. Y creo que... Fíjense algo. Creo que ese era uno de los temores en el... En las cercanías de Carolina Mejía. Señores. Por eso Carolina Mejía y Hipólito... No estaban como muy de acuerdo en que repitiera como candidata que fuese alcalde. Porque, ¿qué pasa? Ella en el 28, con sus aspiraciones claras a la presidencia, va a ser el mismo caso de... Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Generó más resonancia. Dos cosas. Cuando metieron preso a Gonzalo y ahora que anunciaron a Gonzalo que se va a integrar a campaña. Eso ha generado más resonancia. No, pero esto tiene que ver el impacto, el impacto que va a tener eso en la candidatura. Yo le digo a ustedes, miren, la política, recuerden, y eso lo han anunciado, aquí hay guerra de encuestas. Y la encuesta son fotografías del momento. Entonces, el contexto político previo y luego de las municipales va a cambiar sustancialmente. Por eso el presidente está... No, yo digo... Pero yo estoy hablando en términos... Y no solamente particulares de Abel y del PLD, sino de todos los partidos políticos. Porque, analicen lo siguiente. Si la oposición, luego de las municipales, sube la matrícula municipal, eso va en detrimento de la candidatura presidencial de Luis Sabinader. Sí, eso sí, claro. Entonces, y eso... Ok, entonces, eso también de manera retroactiva influye en la percepción de la candidatura de la oposición. Subirá Leonel y subirá Abel. Ahora, si tú lo proyectas, van a subir de acuerdo a la cantidad de escaños que logren, o de alcaldes y regidores, que logren cada partido. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ahora mismo, un Abel Martínez, que está marcando X cantidad, como van las encuestas ahora, a luego de las municipales, que obtenga atrás 10, 15, 20 alcaldes más de lo que tenía, por ejemplo, apoyando su candidatura. Eso tiene otra connotación. Súmale el efecto de Gonzalo Castillo ahora sumado a la campaña. Yo te lo digo, te lo digo, porque el escenario político cambia sustancialmente y la gente no asume, o sea, la gente que no analiza la política en número, como actores políticos, sino los comentarios que ven y las percepciones que tienen particularmente. Lo que sube uno o lo que baja uno, lo sube el otro. Y si el presidente, por ejemplo, pierde varias, si el PRM pierde varias alcaldías, y eso significa que va a bajar cuatro puntos. Esos cuatro puntos los sube la oposición, pero esos cuatro significan ocho. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque cuatro que baje el PRM y cuatro que suba la oposición, la distancia es el doble. Entonces, una oposición que te gane un 10, un 15% más de caño de lo que tenía, se puede significar dos, tres puntos de subida y tres puntos de bajada del PRM, y son seis puntos de diferencia. Ahora, esos seis puntos de diferencia, ¿a quién se le van a sumar? ¿A Leonel o a Abel? ¿Lo va a ganar la fuerza del pueblo o el PLD? El PRD, que está marcando un 1 o un 2, puede que con la alianza se fortalezca y gane varias alcaldías y suba de un 2 y marca un 5 o marca un 6. Eso es una falacia de sentido común. ¿Una? Falacia. Falacia de sentido común, lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que hay un problema con Abel, que no lo identifican como una figura nacional y por ende no el triunfo del PLD como partido en estas municipales. Por alguna razón, la gente no lo asume como Abel a la cabeza de ese triunfo. No lo está asumiendo, viejo. Hermano, pero usted, ¿qué es lo que digo aquí? No lo está asumiendo. Y tú estás hablando de eso desde el conocimiento. Claro, porque tú estás desde el conocimiento, porque recuerda, recuerda que las fuerzas políticas se mueven a través de los liderazgos locales. Por eso las estructuras son demasiado importantes. No es lo mismo, yo te repito a ti. Ahora mismo hay candidatos del PLD, del PLD alcalde, que no son alcaldes, que tienen una estructura que cuando esa persona gane la alcaldía, que diga que apoya a Abel, toda la estructura y todo ese municipio que lo asume a él como nuevo líder, porque recuerda que una gente gana y gana con un 35% de un alcalde, y cuando tú haces una encuesta y mimo de por qué él gana, el 50% te dice que votó por él. Se suma un 15% que no votó por él porque ya él es alcalde. Entonces esa influencia de ese alcalde influye en la candidatura de Abel, aunque esa gente no lo asuman Abel porque lo está mandando su líder, que es el que acaba de ganar. Y la política se analiza así. Por eso, por eso, Luis Abinader, que es presidente de la República, que ha aprendido de política en el cargo de estrategia política, ha hecho lo imposible por pactar con todos esos partidos pequeños. ¿Por qué? Porque esa percepción de 20 partidos apoyando, aunque no sumen un 3%, ¿verdad? Te crea un impacto mediático de victoria. Y el tratar de eso, mira cuánto le costó Guillermo Moreno a Luis. Entonces estoy diciendo a ti, después de las municipales, a todos, al presidente y el PRM, al PLD y Abel Martínez, a la Fuerza del Pueblo de Fernando, inclusive a Miguel Vargas y el PRD, el contexto electoral le va a cambiar sustancialmente. Muy bien, veremos qué pasa. Y anótalo. Bueno, vamos a seguir analizando, pero la verdad es que PLD, Fuerza del Pueblo, es una misma casa, y tú le preguntas al militante, o sea, al militante bajo, qué sé yo, el militante popular más bien, del PLD, ¿qué es lo que quiere? Volver al poder. Y tú le preguntas a él, seguro, ¿quién te lo garantiza? Yo estoy seguro que no va a ver qué va a decir. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!